de la Universidad Autónoma de de Guadalajara. Alejandro, platícanos cuáles son las actividades que se tienen programadas. Bueno, esta semana se han programado diferentes actividades, vamos a hacer de lunes a sábado. El día de la biodiversidad como tal fue el día de ayer 22, es de mayo, y bueno, nosotros decidimos comenzar un día después. Hoy tenemos la inauguración en el Paraninfo a las 11 de la mañana. Tendremos a la doctora Julia Carabias que nos apoyará con una plática. Ella viene de la Conavio y de un programa que se llama Natura, que están en Chiapas y en el sur de México. Entonces nos va a platicar un poquito de su experiencia en la inauguración. El día martes y miércoles que es 24 y 25, vamos a tener el ciclo de mesas de diálogo en centros universitarios o universidades. Tenemos el día 24 que es mañana, en la Univa a las 11 de la mañana. En la tarde tenemos en el Paraninfo, en el patio de las columnas a las 5 de la tarde, y el miércoles tenemos en la mañana también en la UAJ, que es la Universidad Autónoma de Guadalajara, a las 11 de la mañana, y en la tarde a las 5 en el Cuch. Con diferentes temas entre turismo y biodiversidad. Tenemos también derecho ambiental y biodiversidad, forestal, agrícola. Entonces, todo esto son las mesas de diálogo. Y a su vez de las mesas de diálogo, vamos a estar en diferentes prepas. Vamos a estar, por ejemplo, en la prepa 1, la 10, la 5, en la prepa de la Univa, dando un tema que se llama México Biodiverso, donde vamos a platicar con los chavos, bueno, que es México como un país megadiverso, y aparte de eso les vamos a llevar algunos animales para que ellos puedan interactuar con las especies. Claro. Roberta, un tema que sin duda siempre ha estado por allí sobre la mesa, pero que últimamente al ver más directamente las consecuencias de lo que estamos haciendo por el planeta nos damos cuenta también la manera en que hemos estado afectando nuestra biodiversidad, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que plantean ustedes? Pues prácticamente lo que se quiere plantear es concientizar a las personas sobre toda la biodiversidad que podemos tener no solo en Jalisco, sino en México, y pues cómo puede haber maneras de protegerla y preservarla. Yo creo que ese es realmente el mensaje que queremos dar. Alejandro, no podemos dejar de hablar de un tema fundamental que es el cambio climático, ¿no? Y cómo está amenazando esta situación a la biodiversidad, no solamente en México, pero también en todo el mundo. Sí, bueno, el cambio climático va ligado, si no directamente con la extinción de especies, que es lo que queremos evitar, sí va ligado un poco, ¿no? Hay muchas especies que al perderlas ya no vamos a tener polinización, por ejemplo, si perdemos a los murciélagos, si perdemos a las abejas. Entonces, todo esto es una cadena de factores, ¿no? Vas perdiendo un elemento y ya no se van completando las otras, y bueno, todo esto va trayendo desgracias. Y pues es lo que va sucediendo que hace el ser humano por lo general, ¿no? ¿Y qué otras amenazas se enfrenta la biodiversidad, además del cambio climático? Bueno, el cambio climático es una que le pega sobre todo a los costeros y a los que tienen muy poco rango de tolerancia en el calor, ¿no? Pero hay la contaminación, la expansión de las ciudades, el tráfico aéreo, por ejemplo, mata aves o se las lleva de corbata en el camino o las cambia de camino. Entonces, muchas, muchas cosas pueden afectar la biodiversidad, incluso nuestras visitas a las áreas naturales protegidas si no se hacen con precaución, si dejamos, si permitimos los incendios forestales y todas estas cosas, todo esto puede ir eliminando. También, por ejemplo, introducir animales o plantas de otros países que al introducirlos desplazan a las plantas y animales de este país. Por ejemplo, el lirio que está en el lago de Chapala, pues eso hace una eutrofía porque se está desbaratando todo el tiempo, entonces mata a todos los peces de ese lugar, ¿no? Entonces, si traemos plantas y animales de otros lados, no están acostumbrados a este sitio, entonces eso también provoca muchos daños. Claro, y la otra parte también está el impacto que tenemos sobre la vida vegetal, ¿no? Que de pronto hay algunos mecanismos para que la tierra produzca más rápido y que terminan también por afectar los ecosistemas. Sí, precisamente, bueno, esta semana de la biodiversidad desde la CONAVIO, que es la Comisión Nacional de la Biodiversidad, está en el tema de biodiversidad, es bienestar, así es el tema nacional. Entonces, en este tema manejan diferentes tópicos. Uno de ellos, por ejemplo, es el forestal, otro es el agropecuario, otro es el turístico y me parece que son todos, ¿no? Entonces, se ve como la producción de diferentes tipos, por ejemplo, tenemos a Tajamar, que es el manglar allá en Cancún que quitaron para poner hoteles, entonces eso pega directamente a la biodiversidad de ahí del manglar. Tenemos, por ejemplo, este, el agropecuario, quitan, este, bosques, quitan huisacheras o lo que sea para poner solamente vacas o para poner maíz o para poner caña, entonces eso es muy, muy problemático para, pues para la biodiversidad que habita en esa zona, ¿no? Entonces, sí se ve en ese desplazamiento de... Claro. Roberta, ¿nos reiteras la invitación para quienes estén interesados en participar? Pues, sí, empieza este lunes la semana de la biodiversidad y termina el jueves, de hecho, el jueves en Chapultepec también vamos a tener un concierto y, este, pues dentro de estos días vamos a tener conferencias, nos pueden buscar en nuestra página que está en Facebook, que es, este, semana de la biodiversidad en Jalisco y, pues, es todo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias, son Alejandro Corona y Roberta Prieto con esta semana de la biodiversidad que tendrá como sede diferentes universidades asentadas en el estado. Y concluyó Papirolas en su edición 2016 con más de 140,000 asistentes. La meta será mejorar los servicios para las personas